Para que el que quiera venir a visitar a mi papá, aquí es la casa de toda la gente. A través de la cuenta oficial de Instagram de Don Vicente Fernández se informó, este 12 de diciembre, que tristemente el cantante había partido de este mundo. Sin embargo, desde la noche del sábado 11, circuló en redes sociales la noticia de que el cantante ya había partido de este mundo. Digo, si fueron cuatro meses que la realidad, nomás nosotros sabemos cómo estaba mi papá. A través de la nueva emisión de la revista TV Notas, se entrevistó a un familiar cercano del intérprete. Esta persona contó cómo fueron los últimos momentos, que el charo de Huetintán tuvo con vida. Parece ser que desde el día sábado lo trasladaron a su rancho Los Tres Potrillos, donde lo desconectaron por la noche, ya que al parecer esa era su última voluntad. Fue algo, una pesadilla para toda la familia. Esta persona en la entrevista comentó que desde hace meses atrás, Vicente había presentado una falla renal. Además, supuestamente se dijo que había colapsado un pulmón, lo que hacía que su situación se mantuviera muy delicada. Se dice que los doctores lograron estabilizarlo un par de meses. Sin embargo, el cantante ya estaba muy cansado, y al final de cuentas su corazón terminó por fallar. En las páginas de la revista TV Notas también se aclaró que cuando él ingresó al hospital, debido a la fuerte caída que tuvo en su rancho, él aún podía hablar. Dicen que él le dijo a Doña Cuquita que si acaso su estado de salud se complicaba, él se quería despedir de todos y quería descansar en paz en su rancho, que si era necesario que mejor lo desconectaran. Esta persona comentó que con todo el sentir de su corazón, Doña Cuquita le dijo a sus hijos y a sus nietos la última voluntad de su padre. Tal vez por esta razón, como vieron que el intérprete iba a partir de este mundo en el hospital, mejor se lo llevaron a su rancho, tal y como él lo deseaba. Se dice que lo planearon todo, para que absolutamente nadie lo notara. Se cuenta que a Vicente Fernández lo trasladaron a su rancho, el pasado sábado 11, a las 3 de la tarde. Esta versión dice que Vicente Fernández pudo estar en su rancho, y aproximadamente lo desconectaron, entre las 10 y media y 11 de la noche. Además cuentan que la última voluntad de Vicente, era que lo enterraran en su rancho. En medio de todo este contratiempo, Gerardo Fernández, el también hijo del cantante, concedió una muy breve entrevista, donde reconoció la importancia de su madre, Doña Cuquita Abarca. Mi mamá es la base de toda nuestra familia. Tras los fuertes y muy conmovedores momentos que se vivieron en la arena, dentro del rancho Los Tres Potrillos, uno de los hijos del intérprete se detuvo para hablar con los medios de comunicación. Notablemente consternado por esta situación tan sensible, Gerardo mencionó que todos sus hijos cuidarán de su madre. Cuando mi papá no estaba, pues ella era la que nos hacía papá y mamá de la casa. De esta manera, Gerardo Fernández reconoce que Doña Cuquita Abarca ha sido el pilar fundamental de la familia Fernández. Él indicó que ahora más que nunca, tanto él como sus hermanos estarán al pendiente de la matriarca, quien nunca los ha dejado solos y los ha protegido literalmente por toda su vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.